Esta recuperación que se realiza del espacio del Centro Cultural La Carmela forma parte de una tendencia internacional en cuanto a lo que es la recuperación de estos grandes espacios de fábricas, estos espacios que fueron en algún momento utilizados para temas industriales, pues bueno, tras su abandono subsecuente por la evolución de las tecnologías, comienza a utilizarse de diferentes maneras. Sin duda el espacio del Centro Cultural La Carmela como parte de la recuperación del patrimonio industrial de la ciudad de Puebla y no solo de la ciudad sino de México es muy importante. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram, solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil, busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal o también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Hola, ¿qué tal amigos de la jornada de oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para platicar con los hacedores, con los creadores, con quienes conforman este amplio renglón al que llamamos cultura. Un total de 34 cintas de ficción, documental, experimental y videodanza, entre otros géneros cinematográficos, se proyectarán en el Centro Cultural La Carmela, un espacio recuperado que ocupa la exhidráulica del mismo nombre, construida a inicios del siglo XX. Las proyecciones se llevarán a cabo los días 20, 21, 27 y 28 de enero a las 15 horas con entrada gratuita en el inmueble ubicado en el bulevar Carmelita sin número de la colonia El Castillo en San Isidro, Castillotla, al sur de la ciudad de Puebla. Para platicar más sobre este ciclo que contará con cortometrajes de la Muestra Internacional de Quine, hoy me da mucho gusto recibir a Gerardo Bravo, quien es el coordinador de este espacio y quien ahora nos permite platicar sobre el proyecto. De inicio, Gerardo, cuéntame sobre este trabajo conjunto con Quine. Así es, mira, pues bueno, Quine es la Muestra Internacional de Cortometrajes, que como bien lo mencionaste, se va a realizar los días 20, 27 y 28 de enero en el Centro Cultural La Carmela. En este evento se van a proyectar 34 cortometrajes de diferentes países, son más de una docena de naciones que participan en esta muestra de cine de cortometraje, entre las que está España, Argentina, Chile, Egipto, Colombia, Rusia, México, Israel. Entonces, bueno, es un catálogo bastante interesante de cortometrajes que se van a estar exhibiendo en este espacio. Como lo mencionabas también, el Centro Cultural La Carmela se ubica en San Isidro Castillotla y, pues bueno, prácticamente este evento se va a realizar de manera bianual desde el año 2014. A su vez, pues bueno, se ha realizado en diferentes espacios y es organizado por Cindy Luna y por ejemplo, José Saúl Benítez. Ambas personas son quienes han llevado la batuta de esta muestra de cortometrajes a lo largo de ya varias ocasiones que se realizan. Oye, pero ¿quién tiene una naturaleza que es llevar el cortometraje a espacios más allá pensados para exhibir el cine? Como son los festivales o como son las muestras, sino que se ocupa en llevar el cortometraje y exponenciarlo en espacios como el Centro Cultural La Carmela. ¿Qué nos puedes decir de este lugar que en 2021 fue recuperado luego de varias décadas de estar abandonado y que ahora se constituye y se presenta como un centro cultural alternativo ubicado al sur-sur de la ciudad de Puebla? Claro, pues mira, creo que esta recuperación que se realiza del espacio del Centro Cultural La Carmela forma parte de una tendencia internacional en cuanto a lo que es la recuperación de estos estos grandes espacios de fábricas, estos espacios que fueron en algún momento utilizados para temas industriales, pues bueno, tras su abandono subsecuente por la evolución de las tecnologías, comienza a utilizarse de diferentes maneras. Sin duda, el espacio del Centro Cultural La Carmela, como parte de la recuperación del patrimonio industrial de la ciudad de Puebla y no solo de la ciudad, sino de México, es muy importante. Se trata de una antigua hidroeléctrica que abastecía específicamente a la fábrica del Mayorazgo y también a algunas partes de la ciudad de Puebla con energía eléctrica a través de la generación de energía hidráulica, la transformación del uso del agua para generar energía eléctrica. Y esto es algo muy importante porque también debemos entender y saber que Puebla es una ciudad que es trazada y organizada a partir de los grandes ríos como el Atoyac y San Francisco. Entonces, por eso es de que es incluso más relevante conocer un espacio como el Centro Cultural La Carmela, que además tiene un pequeño museo donde podemos entender un poco más sobre el aprovechamiento del agua para la conformación de la ciudad y, en general, de las ciudades alrededor. También, bueno, comentar que esto es también importante mencionarlo porque Quine, que ahora se lleva en el Centro Cultural La Carmela, pues, ha proyectado metrajes en otros espacios importantes de patrimonio industrial, como en el año 2022, que estuvo en La Constancia, en la fábrica Musa, Centro Cultural Nopal, y entonces ha hecho eco y presencia en diferentes espacios. ¿Y cómo pensar, Gerardo, al Centro Cultural La Carmela a casi un año de trabajo? Si bien es cruzado este espacio por una contingencia sanitaria como lo ha sido el COVID, y también se cruza por las políticas culturales que vienen de la Federación y aterrizan ahora en el Estado, al ser La Carmela parte de la Secretaría de Cultura. ¿Cómo pensar al Centro Cultural desde esta visión de ocupar un espacio importante y abrirse a los usuarios de esta zona de la ciudad? Mira, lo más importante del Centro Cultural La Carmela es que se recupera prácticamente en su totalidad tanto los diferentes espacios o edificios que conformaron la ex hidroeléctrica como los espacios naturales de las áreas verdes. Entonces, tiene diferentes espacios para actividades edificadas. También hay diferentes espacios, como por ejemplo, sabemos que cuenta con una sala de cine, que es donde se va a estar proyectando toda esta serie de cortometrajes. Pero bueno, los espacios abiertos son muy importantes para ahora, sobre todo con la contingencia sanitaria, porque principalmente es lo que se ha requerido. Entonces vemos a las fábricas o a los antiguos espacios industriales como grandes galerones, sucios por lo general incluso, donde son como espacios muy fríos. Creo que aquí lo más importante de La Carmela es que dentro de esta rehabilitación que se ha dado de los espacios, se ha integrado perfectamente el paisaje, los espacios abiertos, la infraestructura industrial que existió en algún momento, como espacios que comunican cada una de las áreas que conforman este centro cultural, que es de verdad interesantísimo al sur de la ciudad de Puebla, que sin duda es una de las mejores apuestas que se han hecho en materia cultural durante los últimos años en el estado de Puebla, seguramente. Ahora que hablabas sobre los espacios que hay al interior del propio centro cultural La Carmela, dibújanos un poco para quienes no hayan visitado este espacio, dibújanos un poco cómo es la geografía de La Carmela, cuáles son los espacios que la conforman, Gerardo. Por supuesto, puedo mencionar que el, bueno, el centro cultural, pues bueno, cuenta con diversos espacios, un segundo, listo, ok. Mira, el centro cultural de La Carmela, pues tiene una parte donde se puede realizar actividades de patinaje, de skateboarding, también tiene áreas verdes, tiene partes para exposiciones, tiene un agora, tiene sus espacios para talleres, que además aquí es interesantísimo que semana a semana, casi de forma diaria se llevan a cabo talleres para los pobladores, de esa zona, los habitantes de la zona sur de la ciudad de Puebla, y en general para cualquier persona que se acerque, el espacio del museo, y bueno, son espacios que se conforman como parte de la misma conformación del espacio, que son dos grandes edificios, edificaciones que conformaron la hidroeléctrica, y que a través de los desniveles que genera y de los espacios, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, los espacios más o menos con una geografía que lo permite, pues se han utilizado para estas actividades o estos espacios que pueden ser lúdicos para la recreación de todas las personas que existen. Oye, y además de este inicio, digamos, de año, en estos primeros días de enero, con esta programación de estos ejemplos de la Muestra Internacional de Cortometrajes de Kiné, ¿qué es lo que viene para la Carmela? ¿Habla de los talleres? Si bien he visitado su página, tienen ahí una galería, información importante, los objetivos, la misión, la visión del espacio, ¿hacia dónde va el centro cultural? ¿Y cuáles son algunas de las acciones, Gerardo, que harán, digamos, en este primer, en estos primeros meses de 2023? Pues mira, hay actividades muy importantes, por ejemplo, se realizan talleres de educación continua, donde se imparten cursos de inglés, francés, ruso, hay talleres artísticos de pintura, de dibujo, de ballet, de escultura, de música, talleres de lectura, también se tienen actividades físicas, como lo que es yoga, lima lama, crossfit, hay talleres de fomento a la lectura, de temas de patrimonio cultural, de patrimonio biocultural, que es un concepto bastante nuevo, y, pues bueno, interesantísimo, en cómo entendemos esta vinculación del hombre con la naturaleza, también tenemos, pues bueno, algunos talleres de acervo, de acervo cultural, de una dirección de Secretaría de Cultura, en relación a publicaciones, también hay un espacios para la salud, que básicamente es un acompañamiento para niños y adultos, con terapia canina, fisioterapeutas, las campañas de salud, entonces, como podremos ver, la oferta cultural que existe en el Centro Cultural de la Carmela, es muy abundante, y no solamente es cultural, sino como lo mencionaba, y temas de salud, de educativos, o sea, de verdad, esto es un centro importantísimo nuevamente para, pues la sociedad pública. Oye, Gerardo, ¿y qué tan importante es que existan espacios como este, en, en, digamos, en sectores, en zonas tan particulares como esta, de un crecimiento rápido de poblaciones que han, han crecido y ocupado la mancha urbana de manera rápida en los últimos años, que se vinculan hacia otros municipios que ya, digamos, ocupan poblacionalmente una parte importante de la ciudad, sobre todo si pensamos en aspectos como el derecho a la cultura, o en lo que algunos dicen que la cultura ayuda a resarcir mucho de aspectos como la violencia, como la desigualdad social, ¿qué tan importantes son espacios como el Centro Cultural La Carmela, Gerardo? Pues mira, algo de esto que es muy importante y muy destacable, es que evidentemente, gran parte de la apuesta que se está realizando en estos espacios, es dirigir estos talleres hacia grupos de edades específicos, donde sabemos que se puede incluir mucho en su educación, y pues bueno, evidentemente para lograr generar un cambio, principalmente en los grupos más jóvenes, y donde podamos acercar también, pues, precisamente el acceso al conocimiento, sobre todo también en aspectos legales, educativos hacia las mujeres también, hacia trabajadores también, porque va a haber capacitaciones, pues, laborales de diferente tipo, acercar la salud también a estas poblaciones, que pues sabemos que, en ocasiones es un poco difícil tener acceso a algunos de los, pues de estos elementos, no tan importantes, acercar publicaciones editoriales, acercar cosas como este ciclo de cine, que pues también es difícil que llegue ocasiones a estos lugares, pero también debemos entender que es una apuesta a la preservación de los espacios históricos, a estos espacios que conformaron parte de, pues de la misma conformación de la ciudad, de este crecimiento que se tuvo, pues a través de la industria durante un periodo histórico muy importante, que paulatinamente comenzó a ser ocupado por pobladores, pobladores, entonces, pues es la preservación del patrimonio industrial de la ciudad de Puebla, además, que lo podemos vincular ahora con una industria educativa y de la salud dirigida a los pobladores. Pues para ir cerrando la conversación, Gerardo, recuérdanos sobre esta programación especial, sobre un poquito los cortos que podrán verse en próximos días, este fin de semana y el otro, y si quisieras darnos detalles de las redes sociales, la página, cómo establecer un contacto con el Centro Cultural La Carmela. Por supuesto, pues bueno, todo es a través de redes sociales, se puede buscar lo que es el Centro Cultural La Carmela, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, y pues bueno, sobre la programación que se estará realizando el 20, 21, 27 y 28 de enero, esto va a ser a las 3 de la tarde en forma completamente gratuita en la sala de Cine Club del Centro Cultural. Para el viernes se van a exhibir cortometrajes de España, de Italia y pues bueno, hay horror, drama, diferentes géneros, y son al gusto de todos los que lo visiten, cortometrajes por lo general de 20 minutos. Para el sábado se estará proyectando cortometrajes de Argentina, de México, de España, de Alemania. Para el viernes 27 se estará proyectando cartelera un poco más amplia, con lo que es Chile, Kuwait, Países Bajos, Israel, Egipto, Colonia, México naturalmente y España. Y para el día 28 se va a estar proyectando México, Italia, Venezuela, Argentina y Francia. Entonces, pues bueno, es bien importante. Diferentes documentales, diferentes enfoques, hay históricos, hay temas de drama, hay temas de ficción. Entonces, bueno, un poquito para que podamos visualizar que es una cartelera bastante amplia la que se va a estar exhibiendo en ese momento. Así es, muy miscelánea, muy de oportunidad para conocer, pues a través del cine, las diferentes visiones de estas obras, de todas estas geografías. Pues yo te agradezco mucho, Gerardo, el hecho de que te hayas conectado este día. Te invito a que sigamos en comunicación para seguir los pasos del Centro Cultural La Carmela y ver cómo, cómo este espacio es poco a poco usado y habitado por, por la gente local, por los vecinos, cómo se va teniendo memoria de lo que significa este espacio, un patrimonio industrial de Puebla, al igual que La Constancia o de San Francisco. Así que te agradezco mucho, Gerardo, y seguimos en comunicación. Te agradezco mucho. Que tengas una excelente noche. Gracias. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.